¿Qué es lo que quiero de mi hotel? Bueno, depende. En mi viaje de negocios quiero estar conectado y después desconectado. Escapada de fin de semana, quiero estar en el centro de la ciudad y disfrutar mi café en el desayuno. Vacaciones de verano. Cada viaje es único y tu hotel también debería serlo. Con Tribago es muy fácil encontrar tu hotel ideal y a un excelente precio. Hotel Tribago. Ya sé con quién quiero luchar contra todo. Y hoy aquí, frente a todos, quiero decirte que... Este jueves, con las estrellas. En Playa del Carmen, Quintana Roo, un grupo armado atacó anoche un bar del fraccionamiento Villas del Sol. El ex portero Omar El Gato Ortiz va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Un juez lo sentenció a 75 años de prisión. El problema de distribución de gasolinas, como lo llama el gobierno federal, provocó compras de pánico ya en la Ciudad de México. Alfredito sufre el acoso y las burlas de Omarcito y otros de sus compañeros. Él solo quiere morir e irse al cielo con su mamá, pero su papá le enseñará que siempre se pueden crear lazos de amistad que nos lleven a amar a tu propio enemigo. Este jueves, con las estrellas. El depa de Paco está que arde. Mira nomás, chiquitito. Pero antes, tendrá que quitarse la ropa. Ya te llegó una invitación a que enseñes todas tus miserias. ¿Te da miedo? ¿Miedo? ¿Cómo crees? 40 y 20. Este viernes, al terminar en punto con Denise Merker, con las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Se informó de la explosión de pirotecnia en Fontezuelas, Tequisquiapan, Querétaro. El saldo final fue de ocho personas muertas, más de 50 heridas. Esta explosión ocurrió previo a los festejos de la Virgen de Guadalupe en el atrio de la Capilla de San José. Al aire con Taola Rojas, lunes a viernes con las estrellas. Bienvenidos a esto que se llama Más Noche. No, nunca hablo de eso. Hay tres mujeres en los centímetros. ¿Por qué regresan, chicos? No, mi amor. ¿Por qué no quedarse con los que han venido recolectando de la calle? Porque ya los agarraste tú, güey. Porque todos queremos más, Más Noche por las estrellas. Llegó el momento de vibrar con la energía de una nueva banda, donde la amistad, el amor y la música vivirán el final y el comienzo de Like, la leyenda. Una vez, una, una y otra vez, puedes ver, sé que sé que puedes. Gran final con las estrellas. Un, dos, tres. Un, dos, tres, tu boca, tu corazón. Hoy me dices sí, mañana no, ya ves. Un, dos, tres, otra vez. Un, dos, tres, tres, tres. Un, dos, tres, 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 tres. No está bien, vas a ver. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero y necesitamos pagarle el trasplante. Amar a muerte, lunes a viernes con las estrellas. Pasarás las tardes más divertidas. Los lunes, miércoles y viernes llegan los galanes más rifados. Yo soy el todas mías. Nosotros los guapos. Y los martes y jueves brillan los buenos modales de la familia peluche. Ese es mi adoptado. Todas las tardes con las estrellas. María se nos adelantó. ¿Quién eres? ¿Y qué le hiciste a la verdadera María? ¡La maté, Pedro! ¡La maté! Y armó un plan para reconquistar al ex de su vida. Según ella. Soy la directora de varias escuelas de yoga. ¿Aguantará el paso? ¡Me va a dar un infarto! ¡Te lo juro! La lista de exes este jueves al terminar en punto con Denise Merker. ¿Viste? Está como distraído, ¿no? Sí, ya sé.